Pero si no, ese es cierto Fue una crema, vale que llena va Ahí cuando con su novio Él estaba despiado Cuando un casparo cerdero La vida le ha regatado Lirita Santo María Tú vas a ser mi testigo Y este es mi esfuerzo de suerte Vuelve a sonar los tíos Quedaron diez muertos Por esos mismos motivos Cuenta que va a tierra lancha Tú que lo viste pasar De la alegría a la cerca No me hace poder llorar Yo estoy mal y seguro ¿Qué hace falta en Culiacán? Y allá va toda la raza de Oaxaca, comadre Vaya con la raza de puta vida